Ya estamos en el apartado final, hablamos de Macarena Olona, yo creo que es tiempo de hablar de Macarena Olona, ¿no? O sea, hostia, es que ahora mismo es muy difícil, ¿sabes? Si nos ponemos a... Si yo te pongo frases de las últimas semanas de Macarena Olona y te las mezclo con frases de Irene Montero, frases de Ángela Rodríguez Pan y tal, yo creo que sería complicado que acertases, ¿eh? ¿Quién es quién y quién ha dicho qué? Es de locos, ¿eh? Ya que yo al principio dije, hostia, un poquito de moderación, bien. Como pasa el tiempo y las oportunidades de que se me caiga el pelo. Mira, Sergio, Turquía no es la única solución. A ver, ahora lo veo, ¿vale? Recuérdamelo luego. Pero muchas gracias al Fionchico por la suscripción. A ver, lo que decía Macarena Olona lleva... Yo en su momento, a mí, que abrazase unas coordenadas un poco más moderadas, me parecía hasta bien, ¿vale? Porque me parecía que había una derecha y me parece que hay una derecha en Vox que se le va bastante la olla. Pero de eso, tío, a zambullirte de lleno en la retórica de la izquierda posmo de ahora, me parecía una locura. Pero una locura. Bueno, hoy, pero lleva ya un par de días, ¿eh? Dice, algunos utilizan esta noticia porque necesitan víctimas al peso. En un macabro intento de equilibrar la balanza de la violencia en el ámbito familiar, ¿en qué se igualan todos los asesinatos? Todos ellos esconden una inmensa tragedia y en todos se debería analizar las causas. Esto lo pone no ante un comentario fuera de lugar, no ante alguien que esté exigiendo... No, 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 lo pone directamente sobre la noticia de Objective. Bueno, a lo mejor, Macarena, lo que tú estás señalando o lo que tú querrías señalar es que no se tratan a todas las víctimas por igual. Y tú eso deberías saberlo porque llevas denunciándolo unos cuantos años en tu carrera como política. Y yo creía que cuando denunciabas la desigual... No, el desigual trato que se le da desde las instituciones a unas víctimas y a otra, como hay víctimas de primera y como hay víctimas de segunda, como hay víctimas que merecen un reconocimiento, un seguimiento y unas ayudas y otras que no, cuando tú has estado defendiendo y denunciando eso los últimos años, es un poco extraño que ahora de repente cojas una noticia de una mujer que ha envenenado a su marido, y digas que hay gente que va a utilizar esta noticia para hacer política. Es bastante de locos. Cuando deberías saber que aquellos contra los que has estado luchando son los que han puesto de moda y los que han utilizado y utilizan sistemáticamente todas las noticias de muertes en el ámbito de la pareja cuando son mujeres o cuando son niños, que es peor, para hacer política y para autojustificar su existencia gracias a esas muertes. Entonces, que el hecho de que haya mujeres que asesinen a sus maridos y que esto se ponga y se insista sobre ello para intentar romper un relato que solo reconoce a unas víctimas y que es el relato hegemónico ahora mismo y es el relato que respaldan nuestras instituciones, que tú esto lo pongas en el mismo lugar o que para ti valga lo mismo es bastante de locos. Bastante de locos. No entiendo qué cojones se te está pasando por la cabeza ahora mismo. A lo mejor todos estos años directamente estás defendiendo algo que era mentira directamente. Plot twist. Macarena era una infurtada de Podemos en Vox. Claro, a ver, no me extraña que la gente ahora empiece con conspiraciones raras y tal. A mí me parece que simplemente es una señora que ahora está bastante resentida con la que era su organización y simplemente, no sé, tío, me parece como una pataleta. Todos estos comentarios y todas estas cuestiones me parecen un poco de pataleta, ¿vale? Porque son relativamente fáciles de desmontar. Pero no por eso, o sea, tengo una serie de tuits y de cosas que habría escrito en los últimos días. Dice, ¿qué hago ahora con esta camiseta? El hombre no viola bien un mirador, el hombre no mata, mata a un asesino, el hombre no humilla, humilla a un cobarde. Dice, esta frase no es mía, es de un asesino en un juicio en el que te intervine. La maté porque era mía. Si un hombre mata, no mata por ser hombre. Pero en algunos casos mata porque considera a la víctima su mujer. En ese caso la motivación es el machismo, se llama violencia machista, ¿vale? Entonces de repente habla de mi deseo para los negacionistas de la violencia machista y el maltrato de las mujeres que el 2023 no os dé una bofetada de realidad y que la educación os saque de la ignorancia. Afortunadamente en España soy una minoría y no, la violencia no tiene género ni nacionalidad. Esto lo defiendo bastante, ¿vale? Porque para algunos la violencia sí tiene nacionalidad, pero no género, pero no tal, pero no cual. Al final es una manera de negar determinadas sobre representaciones estadísticas que están ahí y no pasa absolutamente nada. Pero aquí hay algo que dice que habla de negacionistas de la violencia machista. Bien, negacionistas de la violencia machista ahora mismo es la forma que tiene la izquierda de señalar a todos aquellos que nieguen o que rechacen el paradigma explicativo que ellos les dan por defecto, por defecto, a todas las mujeres que son víctimas de homicidio, de asesinatos o incluso de maltrato dentro de una pareja heterosexual. A todas ellas. Quien niegue el paradigma explicativo de nuestra izquierda y que tienen además adoptadas las instituciones y nuestros medios de comunicación, a las mujeres se les mata por el hecho de ser mujeres, es un negacionista de la violencia de género. Ver a Macarena Olona utilizando esta retórica es algo que os juro que nunca pensé que fuese a ver. De verdad, ¿eh? Los negacionistas están en el que fue tu partido Macarena, por eso cuesta entenderte. Es que no se trata de ser negacionistas o no de ser negacionistas. Tú, por ejemplo, aquí hablas de que tú fuiste a un juicio en el que un hombre dijo que considera a la víctima su mujer. En este caso, la motivación sí era el machismo. Entonces, ¿cuál era la motivación en este caso, Macarena Olona? Pregunta sería desde aquí. Matea Mitchell, si no es para mí, no es para nadie. Y esto es lo que le dijo una señora llamada Ana María García, que asesinó a su pareja. Es lo que le dijo a su madre. ¿Vale? Esto sucedió en Asturias en 2018. ¿Vale? Yo creo que ya he hablado de algún... Algunas veces de este caso en concreto. Pero aquí vemos a una señora repitiendo exactamente la misma retórica que tú le adjudicas a este señor, cuyas causas sí que, las del varón en este caso, sí que estarían condicionadas por el machismo. Dices, en este caso la motivación es el machismo. Y en este caso, ¿cuál era la motivación, Macarena Olona? ¿O no será que el sentimiento de posesión sobre el otro es algo que se puede desarrollar tanto en mujeres como en hombres por igual, con respecto a sus parejas? ¿O no será que los celos y todas aquellas inquinas y resentimientos que se generan a lo largo de la pareja, todas esas envidias, todos esos celos, todos esos cómo vas así vestida y tal, es algo que se puede dar en ambas partes. Y simplemente se expresa más de las formas más violentas porque los hombres tienden a resolver más los problemas utilizando la agresividad y la violencia que las mujeres. No sé, es que me confunde un poco. Porque es cierto que en los últimos años estabas defendiendo una cosa, pero ahora parece que has entrado dentro de otra narrativa como si fuese el club de los guays al que por fin tienes las opciones de entrar. También esta semana una mujer acosando a un tío y pegándole en el metro de Madrid. Pero que es indiferente. Esto no niega la realidad de que solo hay que mirar los números, son más las mujeres que mueren a mano de sus parejas y exparejas que hombres que mueren a mano de sus parejas y exparejas. Esa es una realidad evidente. Evidente. Pero eso no significa que este caso en el que el señor este dijo que la maté porque era mía, no se pueda reproducir también en mujeres. Y si se puede reproducir también en mujeres, este tipo de conductas, no estaríamos hablando de una conducta que solo pueden reproducir los hombres por ser una conducta machista. Entonces, lo lógico sería que se defendiese que tanto para esta señora de aquí como para este hombre de aquí se les aplicasen las mismas leyes y fuesen juzgados en los mismos lugares. Y no crear una justicia paralela, una justicia que discrimina a unos y no a otros, una justicia que jerarquiza a las víctimas según su género y una justicia en la que unos tienen todo un dispositivo montado alrededor de ellos y los otros son sistemáticamente ignorados porque no interesan para la narrativa que algunos quieren imponer. Pregunto, Macarena, te lo digo con toda la honestidad posible. No lo entiendo. No lo entiendo. Aquí de todas maneras creo que caes en varias cuestiones que son un poco extrañas. Por ejemplo, aquí Tamara, que tiene toda la pinta de ser una cuenta fake de estas de potenciales charos en los que un troll ha puesto la cara más charo promedio que se ha encontrado, le ha puesto todos los adjetivos, tal, porque dice, afiliada de Podemos, antifascista, feminista, republicana, amante de los animales, hashtag yo con Macarena Olona. Que esta señora, que tiene toda la pinta, ya te digo, de ser una cuenta troll, te ponga, soy de izquierdas y pienso igual que Macarena Olona, porque el sentido común no tiene ideología. ¿Me vais a repudiar por ello? La violencia machista existe y eso no quiere decir que toda sea violencia machista. En concreto, estereotipos propios de la cultura patriarcal. Algo que te escucho, además, últimamente repetir bastante en tus tweets. Hablar de cultura patriarcal, hermano. Dice, Sergio, hay gente que realmente cree que el machismo no existe o que ningún asesinato de una mujer es por machismo. ¿Crees que el machismo no puede ser una de las motivaciones de un crimen de este tipo? No va malas la pregunta. Me encanta tu contenido y sigue así. Muchas gracias, Black Queen. Gracias por los 100 bits. Claro que el machismo existe y claro que el machismo puede ser un ingrediente activo en muchos de estos crímenes o en muchas de las relaciones que puede tener alguien con respecto a su pareja. Pero tú no puedes decirme, a no ser que me digas que el machismo también se puede reproducir de mujeres hacia hombres, que el sentimiento de posesión de la otra persona es algo intrínsecamente machista cuando es algo que reproducen también sistemáticamente las mujeres. Tú no puedes decir que los celos de los varones es algo intrínsecamente machista cuando vemos sistemáticamente a mujeres celosas. Tú no me puedes decir que los comportamientos tóxicos de posesividad y de tal que pueden reproducir a algunos hombres son algo intrínsecamente machista cuando estas mismas actitudes también las reproducen igual las mujeres. Yo no te estoy diciendo cómo te voy a decir que el machismo no existe o cómo no te voy a decir que alguna violencia puede estar el ingrediente del machismo entre medias. Claro que sí, pero que tú lo reduzcas todo y lo acotes absolutamente todo a algo como el machismo cuando luego esas mismas actitudes las reproducen de la misma forma las tías es algo que no me encaja. Es decir, tú por ejemplo, tú puedes coger al Yoyas, ¿vale? Muchos de los comportamientos que tenía el Yoyas eran intrínsecamente machistas. Mi mujer en África... Hubo un momento que él, para referirse a los musulmanes, decía que si a él le daba la gana mi mujer no podía ir vestida con minifalda en Marruecos. Es decir, que en el fondo el Yoyas está diciendo si yo le doy permiso a mi mujer para que lleve minifalda, ¿por qué no va a poder llevar minifalda? Pero él entendía que era él el que también, al ser su pareja, tenía que darle el permiso para que ella pudiese ir vestida de una determinada manera. A mí eso me parece un pensamiento que es claramente machista. Ahora, ¿me vas a decir tú que las dinámicas de maltrato que reproduce el Yoyas son y se reducen exclusivamente a ese comportamiento o a esa cultura machista? ¿O son 101.000 más los factores que pueden intervenir para que haya una relación tóxica o haya una relación de violencia en una pareja? ¿O me vas a decir tú que muchos de estos tíos que van de aliados por la vida luego en el fondo, en el tú a tú y en la parte más personal de sus relaciones no reproducen comportamientos tóxicos, no reproducen comportamientos de celos, obsesivos, de posesión y demás, aunque ellos de puertas para afuera no desarrollan ninguna actitud machista y repudian el machismo de forma activa? Es que la violencia, o sea, yo te lo puedo decir de una manera más clara. Mis abuelos, Sergio, hay gente que realmente... Ah, vale, perdona, que no estaba leyendo misi. Mis abuelos tienen una relación muy machista. O sea, mi abuelo, que le quiero un montón, y mi abuela, mi abuela era de las que decía que con una señora en la casa que ningún tío se tenía que levantar de la mesa. Mi abuela era de la que decía de... No, pues cara, mi abuela era la que limpiaba todo, hacía todo, era la ama de casa y todo tal. Mi abuelo iba a trabajar, tenían como los roles bien diferenciados y en esas dinámicas ellos entendían. Bacarena transicionó a Charo con éxito, muchas gracias por los bits. Pero tenía una relación que era efectivamente machista. Ahora, jamás dentro de esa relación machista y con los roles bien diferenciados hubo ni un atisbo de violencia o de agresividad por parte de mi abuelo hacia mi abuela. Y de hecho mi abuela decía, ah, un hombre te levanta la mano una vez, la segunda ya nada... O sea, era una persona con mucho carácter en ese sentido. Y era machista, ella era machista, él también entraba en comportamientos machistas, pero esto no tenía nada que ver con la violencia o la agresividad. Entonces hay que saber compartimentalizar y entender que es algo cultural y cómo la agresividad y los comportamientos tóxicos dentro de la pareja es algo que trasciende el machismo y demás, aunque el machismo pueda llegar a influir dentro de algunos comportamientos. Tú lo que no puedes hacer es reducirlo todo al machismo que es lo que están haciendo ahora. Muchas gracias Miguel Ora. Por ejemplo, aquí seguía Macarena Olona, ella como emperrada en lo mismo, en plan, pues mira, el negacionismo se le combate con educación. Sigue hablando en términos de negacionismo, ¿vale? Violencia machista es igual a estereotipos propios de la cultura patriarcal. Me habla de cultura patriarcal. O sea, tío, que una señora como Macarena Olona me habla de estereotipos propios de la cultura patriarcal es algo que debería saltarte las alarmas cuando estás escribiendo ese tuit. Radiografía de un asesino que actuó con esa motivación no fordosamente presente en todos los asesinatos de mujeres a manos de parejas como defiende la biogen. La violencia, y pone aquí, es un concepto distinto a la violencia machista, la violencia de género, la violencia no tiene... Aquí es un poco racionaliza su movida, en plan, no, la violencia machista sí, pero la violencia de género no, cuando realmente fue un gran logro por parte del progresismo y por parte de la izquierda el eliminar la etiqueta de género, que era un poco confusa para muchas personas, y ponerla de machista, que criminalizaba todo el colectivo. Es decir, a efectos ideológicos barra políticos tiene mucha más potencia la violencia machista que la violencia de género. Sin embargo, Macarena Olona rechaza la violencia de género pero abraza la violencia machista. Ya te digo, es algo que no tiene demasiado sentido. Cuando el hombre mata, no mata por ser hombre, pero en ocasiones sí mata porque la considera su mujer. Coño, y en ocasiones ella también mata porque le considera su hombre. Es que las relaciones de pareja, más allá del machismo, del no machismo, existen comportamientos y dinámicas tóxicas, el entender que la otra persona te pertenece, el tener excesivos celos, y eso es algo que reproducen tanto hombres como mujeres. Pero con la retórica que ahora tú estás alimentando, Macarena, refuerzas que son solo los hombres los que tienen este tipo de sentimientos y de retóricas de su pareja. Cuando te acabo de demostrar que esto es algo que se puede dar en los dos sexos, con un solo caso, se desmonta el castillo hecho de naipes, tío. Y más allá de eso, esto el otro día se lo pasé también a Anugbos, porque no sé de qué coño estamos hablando, me dijo, no, es que en derecho no me quiero meter, ¿sabes? Esto fue por una conversación privada que tuvimos. Pues me dice, no, yo estoy más en lo de la violencia de género, no quiero entrar en la parte del derecho, porque claro, era cuando estaba negando que podía haber jurisprudencia que juzgaba de forma distinta cuando agredía a un hombre a cuando agredía a una mujer, y cómo cada vez que agredía un hombre a una mujer dentro de una pareja, eso se definía por defecto a partir de nuestras instituciones como violencia de género. Entonces yo le dije, sí, mira, la jurisprudencia del Tribunal Supremo está aquí. Me dijo, no me interesa tanto a nivel jurídico, me interesa más a nivel sociológico. Le dije, mira, pues a nivel sociológico te paso este enlace que es el Domestic Violence Research, que es el Partner Abuse State of Knowledge, en que básicamente te puedes encontrar, es que esto no es la primera parte, voy a poner en la esta. Básicamente es la base de datos más grande que existe en el mundo con referencias a estudios sobre la violencia en el ámbito de la pareja íntima. ¿Qué es lo que dicen los hechos y las estadísticas? Pues que básicamente el 22% de los individuos ha sido asaltado por su compañera al menos una vez en su vida, 23% para mujeres y 19,3% para hombres. Esto es mayor entre los estudiantes, tal, no sé qué, y luego dice, perpetradores. El 25,3% de los individuos ha perpetrado algún tipo de violencia en el ámbito de la pareja. Los ratios de mujeres que perpetran esta violencia y los de hombres que perpetran esta violencia son del 28,3% y del 21,6%. El control emocional y el abuso emocional y el control, el 80% de los individuos ha perpetrado alguna vez abuso emocional y demás y demás. Y esto, básicamente, es a partir de una recopilación de más de... ¿Cuántos estudios eran? Están 1700 estudios académicos revisados por pares. Esto es lo que básicamente todo el puto mundo se niega a tener en cuenta a la hora de hacer sus análisis sobre la violencia en el ámbito de la pareja. Básicamente. De Xaviel y Le Petit Morto 89 os doy sendos puños. Revisados por pares por estos pares. ¿Puedes pasar el enlace de BH? Gracias. Sí, hombre, yo os paso el enlace. Entonces, tío, me genera tanta incredulidad que Macarena Olona haya entrado en este relato de esta forma que no entiendo muy bien cuáles son sus intenciones objetivos a lo mejor es porque ella entiende que dentro de Vox existe una narrativa con respecto a las mujeres maltratadas que puede ser peligrosa y que ahora por fin está expresándose de otra manera y demás pero es algo que no logro entender. Es algo que no logro entender. Su objetivo es ser política pero ¿dónde? ¿Dónde? Ser política ¿dónde? ¿Vale? Si quiere hablar de esto conmigo Oye, si quiere discutir la violencia de género la violencia de tal yo estoy dispuesto a hacerlo pero hay cosas que me confunden sobre todo el uso de determinados términos como por ejemplo lo de negacionismo de la violencia de género y cosas así que eso es una manzana envenenada del podemismo muy, muy dura. Yo como siempre cuantos más negacionistas haya de la violencia de género mejor. Alonso Q98 gracias por la suscripción. Olora quiere trabajo en la base quiere trabajo en Canal Red no lo sé la verdad no lo sé pero bueno ahí queda eso busca una plataforma como Yolanda Díaz buena suerte buena suerte porque la va a necesitar que la va a necesitar